Música Yo te cobré tu mantita para tapar mi cosita Para que veas me mostrán Decentemente en el lejos Decentemente en el lejos Música No sé qué tiene en tus ojos Señora, a mí me duele Pero no son como el mío No es la suerte de verte No es la suerte de verte No sé qué tiene en tus ojos Señora, a mí me duele Pero no son como el mío No es la suerte de verte No es la suerte de verte Y en una lista me puse a escribir Al firmar tu nombre me puse a llorar Aunque yo una lista me puse a escribir Al firmar tu nombre me puse a llorar Me puse a llorar No es la suerte de verte 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 Gracias por ver el video.